No sé, como que estemos como para atrás, a la cabeza Ah, sí ¿Y eso lo tengo que bajar? ¿No se pierde? Uy, boluda Uy, cuidado ¡Vamos! Dale, dale ¿Estamos preparadas? Dale ¿Estamos ready? Dale, amigo Vamos Uy, ahora sí, ¿eh? ¿Se picó? Dale, dale ¡Vamos! ¡Los, los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Ah! ¡Es genial, boluda! ¡Dale! ¡Qué bonito! ¡Ay, boluda! ¡Ay, boluda, qué genial! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! que buena onda boluda, que muy bien ay me encanta, me voy a tirar de vuelta ay no, una vez más por favor si, si, ay no, pero me parece que me tiró me encanta, es buenísimo boluda que impresionante ay amo boluda me encantó, no me quiero ir, no morimos otra, otra se subían de vuelta, viste por eso capaz que las agarracían bajaron los reservados no era por el video, era porque increíble ay que otra ay espectacular boluda, que buena onda genial esto porque no lo hacen, no entiendo no entiendo porque hacen este balance de paro no entiendo bye guys bye, bye Gracias.